En todo esto, Feijóo va a pedir la repertura del caso Delsi porque la trama corrupta afecta a la casa del presidente. Pues hombre, parece que se ha dado tarde cuenta el señor Feijóo, claro que afecta a la casa del presidente. El caso Delsi conecta a la señora Aldama con Globalia y Globalia está conectada con la mujer del presidente, y el presidente está conectado con el rescate de Globalia y con el caso Delsi, por una sencilla razón, fue el que mandó a Ábalos y Aldama y está conectado con Globalia también porque hizo ese rescate, entre comillas, presuntamente fraudulento. Yo no sé Feijóo, no sé si está por uvas, no sé, de verdad, no puedo entenderlo. ¿De qué se extraña Feijóo? O sea, pero este hombre, ¿en qué universo paralelo vive? ¿Dónde estamos? Vamos a ver, vamos a ver, hay que morder a la yugular. Si eres la oposición de verdad de este país, igual que Vox, los que votamos a la derecha española, os exigimos que no dejéis esto y que mucho menos os sorprendáis, que lleguéis hasta el final, pero por el bien de la democracia de nuestro país, por el bien de la política. O sea, ahora mismo, yo creo que si hablas con cualquier ciudadano normal de este país, no creen los políticos, lógicamente, porque han demostrado que son todos una panda, un desastre, pero un desastre, pero que venga Feijóo a extrañarse de algo. Pero hombre, este hombre vive en un mundo paralelo, de verdad, de verdad. Lo que tiene que hacer Feijóo es ir a por todas, de verdad ir a por todas. Y en las comisiones que abre el Senado, llamar a la mujer del presidente. Y que eso salga en todos los noticiarios internacionales. Y lo que tiene que hacer es hablar con su partido de la Unión Europea, que bien que se preocupó el PP europeo de votar en contra de los agricultores, y que investiguen de dónde ha salido el dinero que ha ido a toda esta trama.